A veces es difícil que el cantor se vuelva autocrítico, se toma como una verdad absoluta, pero creo que los jóvenes tienen que aprender que lo que dicen tiene una parte de realidad, otra parte de ficción, y a veces eso es una de las cosas más difíciles. Ser autocrítico no es fácil. Es una canción que se hizo en el cuarto encuentro nacional de teatro, perdón, en el segundo encuentro nacional de teatro en San Luis Potosí, y la hace Cleta desde sus entrañas. En el encuentro nacional de teatro, nos vimos la mirada y el color, aprendimos a manejar el arma, que quita la conciencia del temor. Compañeros, estamos en pie, decidimos qué hacer con la fe. Empapados, del pueblo otra vez, aprendimos que actuar es poder. En plazas y mercados abajamos, cambiando de la cara a la ciudad, cantamos, hablamos y construimos la cara de una nueva sociedad. Compañeros, estamos en pie, decidimos qué hacer con la fe. Empapados, empapados, del pueblo otra vez, aprendimos que actuar es poder. Compañeros, estamos en pie, decidimos qué hacer con la fe. Empapados, 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 de pueblo otra vez, aprendimos que actuar es poder. Compañeros, estamos en pie, decidimos qué actuar es poder. Compañeros, estamos en pie, decidimos qué hacer con la fe. A cantar otras cancioncitas, tal vez, un tanto ineptas. Esta, por ejemplo, nosotros queremos una Latinoamérica unida. Nosotros queremos que sea una Latinoamérica que esté luchando cotidianamente por la liberación, contra un imperialismo. ¿Cómo decía tu tío, José Molina? Decía, tan lejos de Dios, tan cerca de él, José José Molina. Bueno, José Molina, ¿quién sabe quién lo dijo? Pero nosotros lo repetimos. Creo que esa frase viene desde el porfiriato. Sí, pero yo creía que no hubiera dicho Rubén Darío. ¿Rubén Darío o Nicaragüense? ¿Nicaragüense? 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 Un gran poeta que vivió en México. Sí, claro. Mucha gente que ha hecho revoluciones y cambios en otros países han venido a México porque han aprendido bastante. Hemos sido siempre el oasis de los... Éramos, porque ahora lo hemos olvidado, ¿no? Aquí se encontraba, aquí venían... Y el Che, ya te los últimos, aquí, desde siempre, siempre. El Che, al ver todo lo que pasaba aquí, las marchas organizadas por la CTM en los años 50, estamos hablando medio de los 50, dijo, para que suceda algo en México, falta mucho. Lo que pasa es que conocieron los años sin gracia. Sabía que nosotros los mexicanos traemos un egoísmo español, un egoísmo europeo muy metido, ¿no? Y necesitamos ser autocríticos diariamente. Y luchar contra ese otro yo egoísta, a veces, diariamente, cuando tiene una persona nueva, es muy difícil. Se necesita otra... Pero no es posible. Además, México, 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 México. Lo que yo he visto es que hay misteria, que falta como hambre, ya no hay mal. Sin hospitales, miles de niños, mueren de hambre, de enfermedad. Y si te lo dejo yo a contar, pues hoy, eso sí se puede arreglar, ya que en cada lugar, la gente se empezó a organizar. La latinoamericana, cantó de pájaros y vio que vence la felicidad. Con Torecito, la nueva patria, de manos duras que se unirán, para dar forma a la otra América, a la rebelde que se unirán. Con los obreros, los campesinos, los marginados de la ciudad, hombres que quieren cambiar las rutas, tener justicia, tu libertad. Y te lo dejo yo a contar, pues hoy, también tú lo puedes lograr, tan solo, con ponerte a platicar. Con la gente que vive en su lugar, latinoamericana, cantó de pájaros y vio que vence la felicidad. Con Torecito, la nueva patria, de manos duras que se unirán, para dar forma a la otra América, a la rebelde que se unirán. No hay que creer en revoluciones solemnes. No hay que creer en revoluciones solemnes, pero sí revoluciones serias. Y la alegría, siempre los trae. Un uruguayo decía, con quien yo aprendí algo, con el niño del exilio, decía, es que creen que el comunista, que el socialista, que es un fulano que trae aquí granadas, puñales y todo. Pero no, si también sabemos cantar, y sabemos bailar, y sabemos gritar. ¡Viva América! Bueno, voy a retomar una canción. Esta canción viene desde la lucha de los ferrocarrilleros, y ha estado viajando de un lado para otro, pero en las mazmorras, en las crujías del Palacio Negro Lecumberto, se le añadieron algunas cositas por allí, de los presos políticos que fueron carcelados en 1968. Esta canción la conocimos como El Santo. Veamos que hoy. Me vinieron a vender un santo, sin marcos y cristales, si pidiera. Me vinieron a vender un santo, sin marcos y cristales, si pidiera. La gente preguntaba que santo era, el santo más chingón de la galera. La gente preguntaba que santo era, el santo más chingón de la galera. Y era de nogal, y era de nogal, y era de nogal el santo. Y contento el PRI, y contento el PRI, por eso chingaba tanto. Zapatos de las uñas y punteras, que chinguen a tomar de los de afuera. Los gringos, zapatos de las uñas y tacones, que chinguen a tomar de los patrones. A la pulmón, 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 pulmón. A la pulmón, 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 pulmón. Llegaron los franceses, que raro la libertad. Y creo que lo pareciera, si llegaran los pelones, agarraran a su hermano y bajarlos al sol. Y era de nogal, y era de nogal, y era de nogal, y era de nogal, de chaño. Y con el talpín, y con el talpín, por eso chingaba tanto. Y el señor comprimon, que estaba tan contento. Revalía madre, todas tus torrentos. Pintos que son pines, chinguen a su madre. No les doy el oro, vengan sus tesoros. Caminando por la calle de mesones, que chinguen a su madre esos talcones. Caminando por la calle de sus gentes, que chinguen a su madre los agentes. Aménis, aménis, aménis.